El médico de Michael Jackson, quien lo atendió en los últimos años de su vida, pues hizo importantes revelaciones sobre el malogrado rey del pop. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Todo parece indicar que el príncipe Harry y Meghan Markle se van a establecer en Malibú, California. De acuerdo con fuentes del sector inmobiliario, los duques han enviado a un representante para ver la posibilidad de adquirir una propiedad en Malibú, California. Para el poder adquisitivo del príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión al trono, la mansión tiene un precio accesible, solamente 7 millones de dólares. Está enclavada en una zona muy segura, con vigilancia y rodeada de viviendas de otras celebridades, tales como Mel Gibson y Caitlyn Jenner, entre otros famosos. Algunos usuarios de redes sociales no han perdonado algunas fotos de Shakira, donde supuestamente aparece con celulitis. En la imagen se observa a la colombiana con un hermoso vestido y unas botas negras de cuero altas, que dejan ver un poco de su piel. La publicación de la foto provocó polémicos comentarios en contra de Shakira, donde los que más resaltaron fueron los siguientes. ¿Esas son las mejores caderas y piernas del mundo? Si Shakira tiene celulitis, ¿qué queda para una? Shakira ha saltado nuevamente la mira pública tras su show en el Super Bowl junto a Jennifer López. Fuertes revelaciones ha hecho Conrad Murray, el que era el médico de cabecera de Michael Jackson. El médico del ya desaparecido Michael Jackson reveló en una entrevista aspectos muy íntimos del cantante, de quien tras su partida se han destapado versiones muy escalofriantes. Conrad Murray detalló que él mismo debía sujetar el pene del rey del pop para que pudiera hacer sus necesidades básicas, ya que sufría de incontinencia urinaria. Dijo que Michael siempre llevaba pantalones de color oscuro para evitar que sus pérdidas de orina constantes pudiesen notarse. Además, aseguró que él no es el padre biológico de sus tres hijos. Tal parece que nadie quiere dejar descansar en paz al pobre de Michael Jackson. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bear Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceite, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba y con productos 100% naturales. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!